No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el mundo con las palmas. No hay nada que hablar, por eso el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el pueblo dijo ya, que pa' fuera que van, ahora todo el pueblo dijo ya, 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 que van, ahora todo el Que salen las cocinas Y ahora esto lo dice Que así me convencieron, no saben cobertar Solo bajamos algo para el pueblo bañar Tiene todos los puestos, tiene mucho poder A todos que cocona, la vas a dejar ser Que así me convencieron, no saben cobertar Muy bien, ay qué meto yo mi hermano Con tu incapacidad, de que siempre tocaímos Ay qué barbaridad, Mommy a las vestiduras Me digan que inventando, porque no está ganando Conmigo el pueblo, pero ya En el que dice la mano se hace, 6 años, 6 años, 6 años, a nuestro pueblo de mi gente, 6 años, todos vamos a votar, escuchar a esa gente, la vamos a castigar, a mi, 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 a ¡Fuega! 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 ¡Se va! ¡Porque de que se suele se suele! ¡Y el chulo contador de un paredo! El PNP vencido, quiere letalidad, queremos Puerto Rico, queremos felicidad, pero, a mí, el PNP, pero ya, el PNP. Música Música Ahí de ahí, ahí de ahí Río, 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 río Péroe diputado Que estén en la cocina Que ahora es todo El Y así me convencieron, no saben cómo entrar Solo van a los cargos para el pueblo dañar Tienen todos los cuentos, tienen mucho poder Nuestra voz de jocola, nada sabe crecer Y así me convencieron, no saben cómo entrar A mí, pero ya, es un buenísimo Es un buenísimo, es un buenísimo Es un buenísimo, es un buenísimo Es un buenísimo, es un buenísimo Hay de todos mis hermanos, con discapacidad Hay de todos mis hermanos, hay que bailar Solo van a las festinas, que vienen sin pechando Porque no están ganando Es un buenísimo, es un buenísimo A mí, pero ya, es un buenísimo Es un buenísimo, es un buenísimo Es un buenísimo, es un buenísimo Para poder lograrlo, no nos vamos a votar En contra de la gente, la vamos a cuidar Claro, es un buenísimo A mí, pero ya, es un buenísimo Es un buenísimo, es un buenísimo Buenísimo, es un buenísimo ¡Claro! ¡A mí! ¡Pero ya! ¡Claro! ¡Adiós! 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 Esta es una demostración de la fuerza del Partido Revolucionario Mojano. Hoy cogimos la calle para llevar un mensaje que nosotros somos definitivamente. ¡Adiós! Compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno y del Partido Revolucionario Socialistiano, en mi condición de Presidente del Partido Revolucionario. ¡Y hasta la victoria siempre! ¡Gracias, compañeros! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por su presencia! ¡Gracias por su asistencia! ¡Vamos todos a seguir escuchando las palabras de nuestro candidato a senador, ¡el doctor Dagoberto Rodríguez Salado! ¡Bien! 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 !Bien! ¿Bien? Fue una sorpresa, no para nosotros, porque nosotros sí sabemos lo que tenemos Fue una sorpresa para los peregrinos y para los aliados de ellos Porque de verdad, lo que hizo Duverde hoy, con nosotros, vuelve a la historia Que con nosotros ni se pierda ni se empata Que con nosotros solo se gana Buenas tardes y nos vemos Muchas gracias de corazón Adiós, hasta la próxima, a sus casas y a celebrar tranquilos, adiós Ahora vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!